Bienvenidos al segundo video de Escape Simulator, juego que me encantó y vi que les gustó también, así que seguimos. Ya tengo más o menos la idea de cómo voy a ir avanzando por los niveles. Aparte que me dijeron que les gustaba la idea de lo espacial, pensé en lo siguiente. Calculo yo, y digo calculo porque esto no lo garantizo, pero creo yo, que no es relevante, digamos, el nivel de dificultad no es que el Egipto es más fácil que el espacio, es más fácil que este, no. No, creo yo que simplemente el primero es siempre es el más fácil y va avanzando a poco cuando cada vez más difícil, ¿sí? Tampoco sé en qué orden van, la verdad no tengo ni idea, sé que el primero debería ser el más fácil de todos. Así que, vamos a ir ahora a el primero del espacio y voy a ir así, uno por uno. Ya saben, antes de arrancar, no se olviden darle un buen like al video, suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales por ahí, y vamos a ver qué onda. Uh, onda con gravedad cero esto, bueno, empezamos, esto parece demasiado chico, ¿será esto todo o habrá más? Vamos a ver qué tal, a ver qué nos encontramos. De momento esto parece como una especie de botón, acá hay lo que, acá. Ok, tengo la primera herramienta, la tengo. Esto sirve para algo, no lo sé, pero tengo la primera herramienta, claramente. Uh, veamos, 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 a ver, no sé ni cuál es la puerta, algo de esto la abre, evidentemente, pero no sé qué. Momento. Ojo, eh, ya arranqué, ya le estoy agarrando la mano, eh. Ok, lo primero, ay Dios, que verga. Ok, supongo que es una, tendré que poner esto alguna determinada, si lo hago así, no, no, no tiene sentido esto, ¿no? Voy a probar porque coordina con la X, pero no creo. Bien, me parece bien. Ok, primer puzzle entonces es, bueno, primer puzzle. Primera cosa que encuentro es esta. Bien, acá hay un perrito. Hay varios perritos. Ok, no sé qué, eh. Acá que hay, esto está cerrado, esto está cerrado, esto está cerrado, uh, está todo cerrado. Está todo cerrado. Acá hay algo que no me interesa, creo, eh. Anotos el panel de acá abajo. Acá que hay. Está hecho de basura. Está hecho de basura, está para tirar cosas, eh. Nunca tiré nada, pero sé que está para eso. Esto es un monitor. A esto hay que darle, what the fuck. Uh. Protocolo de activación de emergencia. La sala se llama algo de emergencia. Para restablecer la electricidad, utilice el compartimento de emergencia marcado con el símbolo... Rayito. El sistema desvío de la corriente utilizando el dial suministra la... Dependiendo de la situación es necesario conectar lo siguiente. Incendio. El sistema... Ah, 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 esta la cago fuerte, ¿no? Creo... No, dame esto, dame esto y dame esto. Momento. Creo que sí, eh. Creo que sí. Creo que sí. Incendio. El subsistema D necesita electricidad. D. D lo tengo activo acá. Eh, inundación. El sistema E. Claro, pero la E no la tengo. Ah, pero no hay chance de que yo pueda hacer la D y la E, ¿no? El sistema... Perdida de gravedad. Ah, no, incendio D. Incendio D. Momento. Al mismo tiempo hay que conectar los... Ah, no, ya entendí. Ya entendí. Al mismo tiempo hay que conectar los subsistemas A, B y C. Que proporcionan... Ah, pero está difícil, eh. Porque yo no... Ah. Hay varios A y hay varias C. Para, 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 para. Momento. Momento, momento, momento. Eh, ¿cómo, cómo hago esto? Esto para pinguear. ¿Y cómo era? Ah, ¿cómo era esto? No me acuerdo cómo era esto. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo era para... A ver. Zoom. Pinguear. ¿Y cómo era para... ¿No lo puedo mover? ¿No lo podía mover yo esto? Pues me da igual. ¿Cuál es el que está ahí? A y D. O sea, acá hay una A. Todo conectado entonces. A, B y C. A, B y C. No importa. Para, me voy a sacarlo porque ya lo sé. Para. Afuera. Ya lo sé. Es A, B y C más la D. Entonces sería... A, B y C más la D. Es esta. Es esta, ¿no? ¿No? ¿Seguro que no? Dice... Dice que esto es de... Complicado. Creo que lo acabo de entender. Creo que yo estaba intentando hacerlo con incendio. Pero no es incendio. Tiene que ser gravedad. Porque no hay gravedad en el lugar. O sea que tengo que hacer la F más la A, B y C. A ver. Creo que ya lo tengo. Es la F. Sería esta más el A, B y C. Que de hecho es esta misma, mirá. La acabo de pegar. Bien. Bien. Ahí va. Ahí va. Ahora esto se prendió. Hola. Hola, capitán. Hola. Uy, esto funciona, mirá. What the fuck. Es una combinación de tres cosas. Es una combinación de tres cosas. Ni idea. Ni idea de combinación de qué. Esto no lo toco para espista, eh. Pero esto, mirá. Esto me habilitó. Esto es. Esto me habilitó más cosas. A ver. En caso de fallos de las puertas, la nave cuenta con un mecanismo de emergencia de puertas. El MEP está a la izquierda de la puerta. Cada cuarto tiene una herramienta especial para abrirla. Ahí va. El mecanismo puede tener los siguientes estados. Rojo, mal funcionamiento, naranja, está activo, pero necesita más energía. O verde, que está bien. Anexo. Esto me da igual. Ah, lo miro. O sea que es este el mecanismo, entiendo, ¿no? O esto. No sé, pero ahora. No me sirve de nada esto. Ahora puedo abrir todo esto. ¿No? ¿No se abre esto? A ver. ¿Y esto? Estos son lentes. Lentes no creo que me sigan para nada. Esto no sé qué es. Pero... Es una armónica. ¿Y esto? Una lapicera. Lápiz digital. Ok. Nada, nada. ¿Eh? ¿Y esto? Herramientas. Ok. Nice. Activate emergency protocol. Y no sé... ¿Y qué hago con esto? Tengo más herramientas. ¿Serían para costas herramientas? Me las voy a guardar. Esto no. Esto tíralo. Me las voy a guardar porque no sé si me sirven para algo. Una batería en mal estado. Necesito una batería. Entonces eso está en mal estado. Necesito una batería. ¿Una pila? Por algún lado tiene que haber. ¿Esto tendrá pilas? ¿Se las puedo sacar? No. Creo que no. ¿Esto? Diría que tampoco. Como te haría luces. Digo, a lo mejor tiene pila. Acá, acá, acá. Perdón. Nada interesante. Tuku. Ahí hay algo, ¿eh? ¿Pila? ¿Esto es una pila? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a poner la pila al robotito. No, soy talado. La pila al robotito. Y ahora esto anda. ¿De qué me sirve esto? O sea, ¿sirve para algo el robotito? La verdad que ni idea, ¿eh? Pero bueno, tengo un robotito ahora. Esto igual no tengo ni idea, ¿eh? Todavía. Ah, 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 ah. Yo vi esto, ¿no? No. Loki, Odin, Thor. Bueno, ahora sí que estoy jodido. ¿Por qué? Ahora sí que estoy medio perdido, ¿eh? O sea, ya hice... Ya abrí casi todo lo que tenía para abrir. Pero ¿y ahora qué? Acá está esto. ¡Ah! 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 ¡Ya lo sé! Dos. Segundo. Orbital 2. ¿Lo tengo? Sí que lo tengo. Sí que lo tengo. Sí que lo tengo. Ok. ¿Esto es algo? ¿Esto es algo? No, no es nada. Ok, sí que lo tengo. Acá, acá, acá. Uno. Uno, dos. Sí que lo tengo, sí que lo tengo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. Vos fuera. No dice nada este. No dice nada. Pero puede ser el último este, ¿eh? Puede ser el último. Y me falta uno más. Salvo... Que el que me falte no esté. Básicamente porque... No lo veo, ¿eh? Así que diría que no está. Diría que no está. Si me confío en que no está... Tengo uno, dos... Eso lo tengo. Sería... ¡Ah, no! Soy tarado. Son tres. No son cuatro. Sí, es avión, estrella adentro, estrella afuera. Entonces, avión... ¿Cuál es el avión? ¿Cuál es el avión? Ay, Dios. Pará, los símbolos no son fáciles, ¿eh? A ver, avión. History of flight. ¿No dice nada? No dice nada. Eso es un avión que pone uno. Orbital Racing... Investing Class. La verdad es que lo sé, ¿eh? ¿El avión? ¿Cómo sé cuál es el avión? Porque este lo sé, ¿eh? Estrella con alas es este, estrella con alas. Estrella con alas es este. Este es el segundo. Tengo idea, ¿eh? Estoy perdido acá. ¡Momento! Acá hay un cohete con el 7. Acá hay un cohete con el 7. Y acá hay un cohete con el 7. Esos son estos dos y uno más. Ok, ok, ok. A ver, estas dos las tengo. El 7 lo tengo. Esto lo tengo. Salvo que encuentre algún otro cohete. ¿Hay otro cohete? Parece que no, ¿eh? Parece que no. Acá dentro no hay más nada, ¿no? No. Encontré cosas, pero no me queda claro. Es algo con esto, seguro. Pero tengo que descifrar bien que acá hay nada, ¿no? ¡Odín! ¡Odín es el perro! ¡Odín es el perro! Odín, cohete 7. Odín, cohete 7 y esto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Seguimos. Estimado operador del StarCaser. A ver, en la de StarCaser nos gustaría darle la bienvenida a nuestro nuevo diseño de nave. La revisión 23. Bien, hemos rediseñado todo desde el principio. Los habitáculos, no entendía. Los habitáculos ahora son 20 elementos más grandes. Es el improbable caso de que se produzca una catástrofe. Las naves están equipadas con ver los niveles de sistemas redundantes. Cosa que no me interesa. Fotos. No sé de qué es, pero me gusta. Está buena la foto. ¿Y acá qué? Crucé fuera. Ah, las ventanas. Y la puerta. Perdón. Perdón. No entiendo. ¡Bien! Inserte, Alternative Power, no sé qué. Poden ver que son las pilas. No, no pueden ser las pilas, ¿no? No, no. A ver, voy a intentar poner una pila, a ver. Eh, voy a agarrar un muñeco. No creo que sean las pilas, la verdad. O sea, sería muy triste que tú vayas por pilas. Va por pilas, efectivamente. No, me falta una. Esta está toda podrida. ¿Servirá? No, no. Me falta una pila. Calculo ahora que me falta una pila. ¿Cómo voy a conseguir una pila? No tengo ni idea. Ya revisé todo. Ah, soy tarado. Acá hay una pila. Soy boludo. Acá hay una pila. Tirá esto. Esto te jalo acá. Dame, ¿dónde está la pila? ¿Esta pila en buen estado? Sí. Ah, pero no puse la otra. Dame esta. Para acá. Pila. Muy buena. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Y es muy diferente a la egipcia, ¿eh? Es muy diferente a la egipcia. Como que se nota que son dos cosas totalmente diferentes. Se nota como dos escenarios totalmente distintos. Efectivamente, creo que mi teoría está correcta. Creo que los primeros niveles de cada uno son los más fáciles. Y de ahí en más empieza escalando y cada vez más difícil. Así que me pareció genial. Realmente muy, muy diferente al egipcio, ¿eh? Pero muy diferente al egipcio. Se notan muchísimo las diferencias. Así que me gusta. Y me interesa qué tanto se puede alargar esto con niveles más avanzados de cada rama, ¿eh? Nada, me parece excelente. Ya saben, si les gustó, no olviden darle un buen me gusta. Suscribirse al canal, activar la campanita, todas esas cosas locas de la vida. Y nos vemos en el próximo videito. Chau.